Pongo las fotos porque está público en la web. Son personas que han dicho públicamente que sufren de fibromialgia, varios conocidos, y también conocidos, digamos, locales. Entonces, de las seis personas, ahí hay una que es mexicana, que es Fira Kahlo, que hizo esta pintura. ¿Qué le llama la atención a esa pintura? Bueno, ella tuvo un accidente, hay una película sobre su vida, ¿no? Que la llevó a postrar en la cama, ¿no? Pero aparte del tema de postración, ¿qué es lo que llama la atención de esa pintura? Los clavos, ¿no? ¿Qué produce un clavo en el cuerpo? Dolor. Entonces, ¿qué distribución tienen los clavos todos, no? Algo que no se explicaría por un trauma vertebral solamente. Y es desde la cabeza hasta abajo. Entonces, tal cual lo ha descrito, es un dolor intenso en varias zonas del cuerpo. Y bueno, ella al menos lo sintió como tipo aguja, tipo hincada. Y más o menos se equivale a esto, ¿no? Estos son los puntos gatillos famosos que ya tienen más de casi 30 años, ¿no? De estandarización, ¿no? Que son los que hacen el diagnóstico objetivo de fibromialgia. Ustedes lo pueden leer esto, ¿no? Hay guías desde el 90, 2010, 2018, perdón, 2019, pueden leer, Rattu Day, etcétera, sobre el tema. Entonces, yo quiero presentarles otra cosa. Uno es, ¿qué poco conocimiento tienen los pacientes? ¿De qué depende que una persona tenga conocimiento sobre una enfermedad de la persona misma? Porque la gente sí sabe de cáncer, sabe de infartos, no sabe de que un adormecimiento es probablemente un acebisquémico y se pueden quedar en su casa ocho horas esperando a que le pase. ¿Por qué no saben eso? Que no es, no es su, tampoco es su obligación saber, ¿no? Aquí depende que una persona sepa qué síntoma puede sugerir una enfermedad. Claro, ¿no? Que implica no solo médicos, sino también cualquier personal de salud, ¿no? Entonces, que haya tenido contacto con estos pacientes, ¿no? Pero lo más importante y que quiero que siguiera acá, y es como yo aprendí esta enfermedad, y es como se aprende todas las enfermedades. Uno puede leerlo, puede leerse todo el Harlison, pero es diferente si la persona te cuenta sus síntomas. No es igualito, no es exactamente igual lo que dice el libro, muchas veces coincide todo, pero es distinto, y más se te queda grabado cuando te dice el paciente, me duele así, me duele acá, etcétera, etcétera, ¿no? La misma mano cuando te señala, se te queda grabado. Más que inclusive haberlo leído dos o tres veces en el APUD, que al final son letras nada más, ¿no? Y solamente voy a incidir en lo que lo pueden leer, en las cosas que pueden leer en cómo hacer el diagnóstico y qué tratamiento dar. Esto es una encuesta del 2013, más de mil personas, adultos, la mitad mujeres, y preparados, ¿no? Tenían educación superior o secundaria o más. ¿Y qué enfermedades conocían más en general en España? ¿Cuál creen? O sea, esto fue una encuesta grande, ¿no? Y le preguntaron sobre distintas enfermedades, dentro de ellas musculoesqueleto. ¿Cuáles creen que eran las enfermedades en general más, que conocía más la gente? Infarto, ¿qué más? Hipertensión, artrosis, una más falta. Cáncer, ¿no? Y de las músculas esqueléticas, la que conocía más gente, y probablemente la que sufre la mayoría de personas, o hemos sufrido o sufrimos en mayor o menor grado, en algún momento de nuestra vida es lo mal. Entonces sí conocen eso. Casi 50% a más de las personas en España. Pero preguntaron sobre friomialgia. Entonces, solo 8% conocían que era friomialgia. Y de esos que conocían, el 80% sabían poco o nada. Y de todas maneras se hicieron, no, esto no es un estudio de prevalencia, pero les preguntaron si alguna vez le habían hecho el diagnóstico, y 2% de esa muestra tuvo, o le habían dicho que tenía friomialgia. Pero miren, más interesante, esas personas conocían a gente que tenían diagnóstico de friomialgia. ¿Cuántos? Casi 25%. Entonces, con esta información, ustedes dirían que la friomialgia no existe, que es poco frecuente. Obviamente es menos conocido, ¿no? Que infarto, que cáncer. Pero no significa que no exista, ¿no? Que infarto, que infarto, que infarto,